Dios, Dios está entregando cosechas y si usted no ha recibido su cosecha va a recibir Va a recibir su cosecha, si me escuchan bien en todas partes Usted va a recibir su cosecha, mira el que tiene al lado y dígale usted va a recibir su cosecha De todo lo que el hombre siembra, de todo, sea bueno o sea malo, de todo va a sembrar, va a cosechar Pero ligado a esto creo que es la primera vez que voy a hablar de esto en 18 años Perdón, 19 años que tiene la congregación y a ver si para la celebración de los 20 ya tenemos demolido todo Y hecho el nuevo salón de reuniones, a ver si en los 20 lo podemos ya tener hecho El Señor me dijo que el dinero ya estaba, que estaba en los bolsillos de todos ustedes Quiero hablar sobre el llamado Hablando esto que empecé hace 8 días, quiero hablar sobre el llamado de Dios para la gente Es la primera vez que voy a hablar, como les digo en 18 años, sobre el llamado Este es un tema muy interesante Todos los que están acá tienen un llamado Todos, no necesariamente tienen un llamado a estar en un altar Porque la gente piensa que tienen, que todos tienen un llamado como para ser profetas O para estar en una plataforma predicando y así no funciona Pero todos tenemos un llamado, desde antes de la fundación del mundo Dios nos llamó y eso significa es como si yo tuviera aquí a Solano que se baño hoy Yo le digo Solano venga Está tímido, está tímido Pregúnteme Pregúnteme ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me llamó? Para nada Si aprovechas de noble A mí que me toca lidiar con esos Pues sería absurdo Que yo Llame a alguien Alex venga Para nada Para profetizarle que el próximo año tiene que casar Si ve usted tiene una hinchada aquí en la iglesia Sería absurdo decir que Que lo llamaron para nada Ahora usted se ríe Pero antes de la fundación del mundo Porque estábamos en él Desde antes de la fundación del mundo Nos llamó Nos llamó No para nada Nos llamó para algo O sea cuando lo llaman a usted Lo llama para algo Para que usted haga algo Entonces en el reino de Dios no hay gente inútil Lo peor que uno puede hacer es estar haciendo algo Para lo cual Dios no lo llamó a uno O quererse meter en algo Que Dios nunca nos llamó Desde antes de la fundación del mundo Él dijo venga Haga esto Y nos envió A nosotros nos pasó lo mismo que al Señor Jesucristo Exactamente lo mismo Esta semana Alguien me dijo Dejo el servicio pastor Estaba bien endemoniado Dejo el servicio Me tomo Me voy a tomar un tiempo Y yo soy buena gente Muy en el fondo Entonces yo le dije Yo Le recibo el servicio Pero el que lo llamó a usted No fui yo Usted le está dejando Votado Eso A Dios Entonces dijo Espera un momento Porque la gente piensa Que servir a Dios Eso es como un juego Como Como yo tomo hoy Y suelto Y me desanimo Y voto Y empiezo Y juego Y lo que yo quiero plantar En todos ustedes Están esta mañana Es que no fui yo El que los llamó No fui yo El que los llamó a usted A todos los que estamos Acá sentados Es Dios Se imagina usted eso Que Dios Me vio Desde antes de la fundación Del mundo Entre tantos miles De millones de personas Y me vio Y tuvo una conversación Conmigo Y dijo Quiero que hagas esto Sobre la tierra Te llamo para que vayas Y hagas esto Y ahora estando usted aquí Tiene que cumplir Con ese llamado Que Dios tiene Para usted Fue Dios Entonces Le hablo a varios Que se toman Siete recesos En el año En el servicio Le hablo a varios Que dejan la iglesia infantil Veinte veces al año Le hablo a intercesores Que porque el enemigo Los atacó Dejaron de hacer Lo que Dios Los mandó a hacer No los llamé Dios No los llamé yo No los llamé yo A veces uno Solo escucha La voz de Dios Y dice Creo que estás llamado Para esto El llamado Te lo hizo Dios Así que Si quieres renunciar Ponte los pantalones En el sitio Y ten una conversación Con Dios Y dile No se me da La gana Servirte Y espera Ver el que te Responde Sentía Que muchos De ustedes No han recibido La cosecha Que Dios Tiene para ustedes Porque están Luchando Con su llamado Con algo Que Dios Quiere Que ustedes Hagan Que posiblemente Ustedes No quieren Hacer Porque no Les gusta O porque Lo hicieron Y los persiguieron Y les fue mal Y como Les conversé Ahorita No estamos Llamados Solos A predicar O estar En una Plataforma O O estar En En un escenario O dirigiendo Una congregación Esta Semana Me echaron Un chiste Un servidor Que estaba Endemoniado Dijo Si yo fuera El pastor De esta iglesia Cuando me dijeron Eso Me reí Dije Si él fuera El pastor La gente No vendría Ni por Misericordia Ni de riesgos Vendría Porque esto No es algo En lo cual Usted se quiere Meter Esto no es algo Que usted dice Compro 30 sillas Divido La iglesia Hago un culto En mi casa Y empiezo Una congregación Y me funciona Y al año Tengo 10 mil Miembros Lo reto Yo le regalo Las sillas Yo le pago El arriendo De un año En una esquina Y no tiene Que dividirme Le regalo 30 miembros Y estoy pensando En varios Que quiero salir De ellos Acomode el lugar Estoy pensando En varios Que son la muela Podrida Como la parábola De la muela Hoy fue muy interesante Que son un dolor Y arranque Y miramos A ver Que es que Esto es cuestión De llamado Yo conozco Personas Que tienen 20 carreras Encima Que te hablan Todos los idiomas Que pusieron Una congregación Y al año Estaban más frustrados Que Caín Porque la gente Piensa Que porque es brillante Que porque habla bonito Le va a funcionar Y conozco gente Que nunca estudió Que ni sabe hablar Que cuando Se paran Una plataforma Viene la gloria De Dios Y la gente Lo sigue Porque este es un tema No de que usted Quiere hacer algo Este es un tema De que Dios Lo llamó Y que peligroso Empezar un proyecto Sin haber sido Llamado Por Dios En una división Haciendo reuniones Secretas En la casa Venga Aquí yo quiero Orar por usted Pues si es de Dios Prosperará Si no es de Dios Embalará La gente La gente No solo está Llamada A predicar Mucha gente Está llamada A servir Como pastores Serían un desastre Como servidores Espectaculares Muchos no están Llamados Estar en una Plataforma Están llamados A ayudar Muchos no están Llamados Estar en una Plataforma Están llamados Estar en el Gobierno Veneno Porque Él no solo Llama Para que la Gente sea Apóstol Sea profeta Sea maestro Entonces en una Iglesia profética No pueden haber Dos mil Profetas Eso sería Un veneno Sería muy Peligroso Yo quiero Decretar en el Nombre de Jesús Que el llamado Que tienes Se activa En esta Reunión Gloria a Dios Aquello para lo Cual Dios Te llamó Desde antes De la fundación Del mundo Y dijo Quiero que Hagas esto Quiero que Hagas esto Y si no Sabes Dios te va A revelar Te va A hablar Que es Lo que Tienes Que hacer Muchos No tienen Un ministerio Un llamado Eclesiástico Muchos Tienen un Llamado Para Eclesiástico Que es Para estar Cerca A la Iglesia No para Estar en una Plataforma De pronto Para estar En una Fundación Para tener Un ministerio A los Sordos Para tener Un ministerio Una fundación Para darle De comer A la Gente Usted no Solo puede Soñar Con estar En una Plataforma Esto no Es lo Más Importante Esto Realmente Es lo Menos Importante Quiero Hablar Siete Cosas Sobre El Llamado Por Primera Vez Voy a Tener Un Sermón Con Siete Puntos Número Uno Hebreos Tres Versículo Uno Y les Tocó Buscar En la Biblia Porque Se Fundieron Los Televisores Por Tanto Hermanos Santos Participantes Del Llamamiento Celestial Considerar Apóstol Y Sumo Sacerdote De Nuestra Profesión Cristo Jesús Número Uno El Llamamiento Es Celestial Otra Vez El Llamamiento Es Celestial Por Eso Yo Le Digo Pelee Pelee Con Dios Pero El Llamamiento No Viene De La Tierra Dios Puede Usar Un Profeta Dios Puede Usar Un Pastor Pero El Llamamiento Viene Del Cielo El Llamamiento Es Celestial El Llamamiento No Es De La Tierra Y El Llamamiento Es Para Que Cumplas Una Función Celestial Una Asignación Celestial Sobre La Tierra Y Ahí Vuelvo Y Digo Pelee Con Dios Pelee Agárrese Con Dios Renúnciele A Dios Dígale A Dios Que usted No le Quiere Servir Dígale A Dios Que usted Deja Votado Todo Dígaselo Yo puedo Ser buena Gente Y yo Y yo Puedo Decir Tómese Dos Meses Y En Esos Dos Meses Dios Decir Lo Voy A Tratar Para Que Entienda Porque No No Le Está Dejando Votado Nada Frankie Le Está Dejando Votado Al Cielo La Asignación Y aquí Hay algo Lo que usted No quiera Hacer Dios Va a Poner A Otro Que Lo Haga Y Y Y Y Y Aquí Hay algo Más Y Y Lo va A Rodear A Usted De Muchas Situaciones Hasta Que Haga Lo que Tiene Que Hacer El Llamado Viene Del Cielo Mira Al Que Tiene Al Lado Y Dígale Renúnciale A Dios A A A A Si A Valiente Pase La Carta Renunciada Pase El Llamado Celestial Número Dos Romanos 8 Romanos 8 Versículo 28 Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Voy A Voy A Dar Palo Estoy En Navidad Pero Voy A Dar Palo A A Me Da Una Risa Los Predicadores Que Que Un Hermano Tuvo Un Accidente Le Partió Una Pata El Predicador Llega Y Le Dice A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Que Interesante El Hijo Le Cayó En Drogas A La Hermana Entonces Llega El Predicador A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Eso Es Carreta Eso Es Carreta Ese Texto Tiene Dos Partes A Los Que Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Le Ayuda A Bien Todas Las Cosas A La Gente Que Camina En El Llamamiento De Dios Al Que No Camina El Llamamiento De Dios Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Eso No Es Para Toda La Gente Entonces Yo Quiero Que Ustedes Miren Ahí Que Dios Llama Con Un Propósito Significa Que Dios Tiene Una Asignación Dios Quiere Que Usted Haga Algo No Haga Ni Más Ni Menos Dios Quiere Que Usted Haga Algo Y Si Usted No Sabe Que Quiere Que Dios Que Dios Quiere De Usted Los Días Que Vienen Dios Le Va A Revelar Cuál Es Su Llamamiento Porque Espantoso Estar En La Tierra Conseguir Plata Casarse Tener Hijos Y Nunca Haber Cumplido Con El Llamado De Dios Usted Tiene Un Propósito Con Usted De Pronto Algunas Mamás El Propósito De Dios Sea Levantar Ese Hijo De Pronto No Sea Estar Para Arriba Y Para Dándole Profecía A Todo El Mundo Sino El Propósito De Dios Con Esa De Esa Mamá Es Levántame Ese Muchacho Levántame Ese Muchacho Porque Va A ser Senador Senador Cuando Sea Adulto Levántame Ese Muchacho Vea Vea Como No Les Porque Solo Quieren La La Profetitis Y Hay Un Propósito Número Uno El Llamado Viene Del Cielo Número Dos El Llamado Tiene Un Propósito Algo Específico Algo Definido Y Sigue Hablando Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Fuesen Hechos Conforme A La Imagen De Su Hijo Para Que Él Sea El Primogénito Entre Los Hermanos Y A Los Que Predestinó A Estos También Llamó Y A Los Que Llamó A Estos También Justificó Y A Los Que Justificó A Estos También Glorificó Que Pues Diremos A Esto Si Dios Es Por Nosotros Quien Contra Nosotros Dios No Pelea A Favor De Todo El Mundo Dios Pelea Solamente A Favor De Los Que Están Cumpliendo Su Llamado Y Hay Varias Cosas En La Lista Nos Conoció Atención Usted No Estaba En La Tierra Y Ya Lo Había Conocido Usted No Estaba En La Tierra Ya Nos Habíamos Visto Cara A Cara Y Habíamos Tenido Una Conversación A Los Que Conoció A Esos Los Predestinó A Los Que Predestinó A Estos También Llamó A Los Que Llamó A Esos Justificó Y A Los Que Justificó A Esos También Glorificó O sea Usted Vino A La Tierra Ya Con Un Llamado No Es Que En La Tierra Dios A Ver Quien Viene Hacer Alguna Cosa No Usted Vino A La Tierra Y Usted Ya Tenía Un Llamado Jesús Tenía Un Llamado Cuando Vino A La Tierra Así Que Número Dos El Llamado Tiene Un Propósito Número Tres Aquí Se va A Reventar Más De Uno Galatas 1 15 Cambien La Biblia Y Estoy Hecho No Hay Como La Vieja De Uno Así Este Desbaratada Galatas 1 15 Pero Cuando Agradó A Dios Que Me Apartó Desde El Vientre De Mi Madre Y Me Llamó Por Su Gracia Entonces El Llamamiento No Es Por Cuánto Usted Sepa El Llamamiento No Es Por Cuántas Carreras Tiene Encima El Llamamiento No Es Por Cuántos Seminarios Tiene Usted O Por Cuántos Dones Tenga Usted Así Como La Salvación Es Por Gracia De La Misma Manera El Llamamiento Es Por Gracia Usted Usted No Se Lo Merecía Usted No Calificaba Usted No Se Lo Podía Ganar Usted No Lo Sacó En Un Paquete De Chitos Fue Por Gracia Dijo Dios Este Es Tan Malo Y Me Cae Tan Bien Eso Es Gracia Sabes Quiero Que Me Ayudes A Cuidar Niños En La Tierra Por Gracia Y Suena Extraño Pero Para Qué Pastorear Si Usted No Tiene La Gracia Para Eso Si La Gracia Que Dios Le Dio Es Ministrar Niños Usted Debe Hacer Lo Que El Padre Le Mandó Hacer El Llamamiento Es Por Gracia No Lo Merecíamos No Calificábamos Pero Nos Escogió Desde Antes De La Fundación Del Mundo Yo Hubiera Dado Mejor Gloria Dios Nos Conoció Nos Predestinó Nos Llamó Nos Justificó Y Nos Glorificó Y Ahí Es Donde Yo Digo Volvemos Al Punto Entonces La Gente Cree Que Puede Estar En Adulterio Si Dios Por Migo Por Mi Carreta Carreta Todo Eso Está Ligado En Gente Que Está Cumpliendo Su Llamado Sobre La Tierra Su Propósito Voy A Decir Un Despropósito Varios De Ustedes No Tienen Llamado A Ser Pastores Varios De Ustedes No Tienen Un Llamado A Estar Metido Dentro La Iglesia Varios De Ustedes Tienen Un Llamado A Ser Plata Y Ayudar La Casa De Dios A Que Eso Es Un Llamado Porque No Todo El Mundo Tiene La Habilidad De Hacer Finanzas Pero Hay Gente A la Cual Dios Marca Yo Tengo Aquí Personas Ellos Empiezan Un Negocio Y A Los Seis Meses Ya Tienen Tres Cuatro Veces Más Tienen 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 Gracia Para Eso Pero Lo Único Que Ellos No Han Entendido Es Para Qué Es El Llamado Que Dios Ellos No Han Entendido Eso Para Que Dios Me Vistió Con Eso Porque Dios En Este Punto De Mi Vida No Quiere Pelear Porque Tú No Has Entendido Para Qué Es El Llamado Ningún Llamado Es Para El Beneficio Personal Todo Llamado Es Para Que Se Extienda La Obra De Dios Sobre La Tierra Y Le Garantizo A Usted Que Dios Va A Elevar Económicamente A Mucha Gente De Esta Congregación Que Tiene Esa Concepción Y Usted Debiera Venir Y Decir A Mi Dios No Me Está Mandando A Predicar A Mi Dios No Me Está Mandando A Estar Sirviendo Pero Yo Tengo Un Llamado Yo Veo Que Donde Pongo La Mano Dios Hace Prosperar La Obra De Mis Manos Y Ahí Fluyen Las Finanzas Entonces Pastor Quiero Poner De Socio Partir De Este Momento Soy Columna Financiera De La Iglesia Cristiana Transformación Internacional Y Lo Que Necesite Pídame Por Eso Es Que Dios Nos Suelta Porque Muchos De Ustedes Tienen La Mentalidad De Dueños Y No Entienden Que Son Simples Administradores Y Mayordomos De Lo Que Dios Les Pone En Las Manos Con Un Solo Soplo Dios Les Acaba Con Todo Voy a Decir Algo Hasta Hasta Chistoso No No Lo Voy A Decir Vean Su Carro No Es Suyo Así Usted Lo Haya Comprado Usted Es Mayordomo Su Casa No Es Suya Así Usted La Haya Comprado Dios Sopla Y Acaba Con Todo Porque El Dueño No Es Usted Y Uno Tiene Que Aprender A Poner Lo Que Dios Le Ha Dado A Uno Administrar Tiene Que Aprender A Poner Al Servicio De Dios Cuando Tienes Esta Habilidad De Administrar Lo Que El Padre Te Suelta Entonces Dice Wow Te Di Uno Lo Administraste Y Me Estás Entregando Dos Del En Cuatro Esa 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 La Y Estoy Seguro Que El Padre Me Va A Comenzar A Levantar Un Montón De Gente De Finanzas Aquí En Transformación Internacional Que Diga Bea Pastor No Se Atreva A Pedir Dinero Para Hacer El Templo Dios Me Ha Bendecido Tanto Mi Llamado Es Finanzas Yo Lo Pago No Lo Merecíamos Pero El Señor Nos Llamó Y Por Su Gracia Entonces No Crea Que Lo Que Usted Tiene Es Por Su Gracia No Crea Que Lo Que Dios Le Ha Dado Es Por Su Gracia Porque Le advierto Dios Sopla Y De Lo Que Usted Cree Que Ha Construido Usted No Le Deja Nada Número Cuatro Romanos Once Número Uno Es Celestial Número Dos Es Conforme A Su Propósito Tiene Un Propósito Número Tres Es Por Su Gracia Número Cuatro Este Está Muy Bueno Romanos Once Veintinueve Porque Irrevocables Son Los Dones Y El Llamamiento De Dios Yo No Sé Por Que Nosotros Los Predicadores Leemos Todo A Medias Los Dones Son Irrevocables Los Dones Son Irrevocables Pero Ahí No Dice Solo Los Dones Va A sonar Hasta Feo Haga Lo Que Haga Usted Separe Donde Separe Se Aleje Cuanto Se Quiera Alejar Usted Es Como Una Vaca A La Que Marcaron Con Un Hierro Caliente Y A Donde Vaya Ahí Todo El Mundo Va A Saber Quien Es Su Dueño Por Más De Que Usted Se Quiera Tapar Que Usted Se Quiera Esconder Por Más De Que Usted Esté En Un Bar Por Allá Escucha Silvestre Y Usted Dice Amén Es irrevocable Es irrevocable A usted Le pueden Quitar Un Hijo A usted Le pueden Quitar Una Casa A usted Le pueden Quitar La Salud A usted Le pueden Quitar El Dinero Un Hechicero Puede Hacer Lo Que Se Le De La Gana Pero No Le Puede Quitar El Llamado De Dios Es Irrevocable Y te voy A decir Algo Y te Harto A esta Palabra El Llamado Te va A seguir A donde Te Metas Estás En un Bus Ahí Te va A seguir El Llamado Estás En un Bar Ahí Te va A seguir El Llamado Y Y oro Y oro A Dios Que Te Ponga Esa Cabeza Bien Grande Hasta Que Cumplas Con El Propósito Que Dios Tiene Para Tu Vida Le Tengo Una Noticia A Alguien Sus Hijos Tienen Un Llamado Así No Estén En La Casa De Dios Y Dios Ya Está Mandando Ángeles A Que Comiencen A Meterse En Ahí Y Los Busquen Para Que Cumplan Con El Llamado De Dios Y Van A Cumplir Con Ese Llamado O Por Revelación O Por Trituración Y Así No Quieran Es Irrevocable Renúncia Le A Dios Y Se Va A Dar Cuenta Que Más Cosas Lo Va A Poner Dios A Hacer Métase En Una Cueva Y Se Va A Dar Cuenta Que Tiene Que Desencuevarse No Quiero Las Viejas De La Logística Son Groseras Yo Pensé Que En La Iglesia Era Otra Cosa Pues No Si Dios Lo Trajo A Usted Aquí Que Es La Muela Dígale El Que Tiene El Llamamiento Es Irrevocable Voy A Decir Algo Que Estén Aquí A Los Que Estén Aquí Sentados Voy a Reventar A Más De Uno Con La Misión Con La Que Estaba O Sin Esa Misión Usted Sigue Teniendo El Llamado Porque Una Misión No Le Puede Quitar A Uno El Llamamiento Le Voy a decir Algo Cuando El Hombre Da Algo El Hombre Lo Quita Cuando Una Iglesia Da Algo La Iglesia Lo Quita Pero Cuando Dios Dio Algo Nadie Puede Quitar Le Hablo A Alguien Ese Llamamiento No Se Ha Acabado No Se Ha Acabado La Historia Está Hasta Ahora Por Comenzar Yo Siento Yo Siento Un Sentimiento Que Tiene Cara De Lechona Y De Tamal Porque Yo Siento Que Este Año Habrá Transformación En El Espinal Tolima Y Le Hablo A Ustedes Dos Que Están Ahí Con Esa Misión O Sin Esa Misión Ustedes Tienen Un Llamado De Dios Que Es Irrevocable Donde La Gente No Creyó Dios Si Creyó Y Le Hablo Al Pastor Y Le Hablo A La Profeta Porque Tienes Ojos Abiertos Así Que A Comer Lechona Y Tamales Pero Que Sea Light Para No Subir De Peso Es Irrevocable Nadie Te Lo Puede Quitar Ni Tu Pecado Te Puede Quitar Tu Llamamiento Ni Tu Pecado Alguien Empieza Le Falte Al Señor Esto Se Vino Al Piso No El Pecado No Te Puede Quitar El Llamamiento Tendrás Que Hacer Un Proceso De Restauración Pero El Llamado Te Lo Dio Dios Número 5 Segunda De Timoteo Capítulo 1 Segunda De Timoteo 1 Mire Alguien Y Dígale Dios Dios Te Dígale No Se Haga De Las Gafas Mírelo Y Dígale Gafufo Así Me decían Cuando Chiquito Yo tenía Unas Gafas Que Eran Más Grandes Que Mi Cara La Bendición Que Es Quitarse Uno Las Gafas Segunda Timoteo 1 Versículo 9 Quien Nos Salvo Y Nos Llamó Con Llamamiento Santo Yo Acabo De Decir Que Aun Cuando La Gente Peque El Llamamiento Sigue Ahí Pero El Llamamiento No Se Puede Llevar De Cualquier Manera O sea Nos Llamó Y El Llamamiento Tiene Que Ser Santo O Ser Terrible Que Ser Maestro Iglesia Infantil Y Uses Eso Para Acercarte A Los Niños Y Tocarlos Juicio De Dios Te Viene Encima Por Hacer Esas Cosas Terrible Que Seas Profeta Y Uses La Profecía Para Atraer A Las Personas Hacia Ti Y Tumbarles El Dinero Terrible Saber Que Dios Te Usa Y Eres Pastor O Predicador Y Usas Tu Influencia Para Atraer Las Mujeres Hacia Ti Y Acostarte Con Ellas No Te Imaginas Como Yo He Visto Como Termina Esa Gente Porque Pueden Tener Llamado Pero Pero Llamamiento Es Santo A Todo Marrano Le Llega Su Noche Buena Y Algunos Con Algunos Dios Ha Tenido Exceso De Misericordia Dándoles Oportunidad Para Que Se Arrepienta Porque Alguien Que Tiene Un Llamamiento Tiene Que Caminar En Santidad Yo No Concibo Este Señor Que Conocí El Año Pasado Pastor De Una Iglesia De 35 Mil Miembros Con 12 Divorcios Y Se Para Y Predica Y Habla La Anterior Pareja La Deje Porque Era Muy Joven La Anterior Porque Era Muy Vieja Y Habla Así Y Todo El Mundo Aplauden Y Se Ríe Esa Bola Estúpidos Se Ríen Los Que Si usted Sigue Alguien Como Él Es Porque Usted Tiene El Mismo Espíritu Porque Yo No Seguiría A Un Pastor Que Tenga 12 Divorcios Es Cierto Que Alguien Puede Fracasar En La Vida Si Que Dios Lo Puede Volver A Levantar Pero 12 Divorcios Ya No Es Un Fracaso Es Una Costumbre Esa Persona No Conoce Los Niveles De La Santidad Nos Llamó Con Llamamiento Santo Por eso Mucha Gente Detesta El Evangelio Porque Un Pastor Los Robó Porque Un Pastor Se Acosto Con Su Hija Estoy Teniendo Un Tema En Argentina Con Un Tipo Que Se Metió A La Congregación Empezó La Iglesia Enamoró La Hija De Una Hermana Embarazó La Hija De La Hermana Siendo Casado Cerró La Iglesia Se Escapó Ahora Está Poniendo Fotos En Internet Con Otra Mujer Y Si Soy El Ungido Jehová Cuidado Me Tocan Cuidado Tocan Mi Manto Porque Soy El Ungido Jehová Pues Ya Tu Llamamiento No Es Santo Compadre Y Si Tú Piensas Que Si Dios Es Contigo Quien Contra Ti Estás MFP Que El Señor Les Rebele Estamos Llenos De Gente Que Tiene Un Llamamiento Pero No Camina Con Dios En Orden Estamos Llenos De Gente Que Tiene Un Llamamiento Pero No Tiene Carácter Para Vivir Ese Llamamiento El Llamamiento Es Santo Los Pastores No Pueden Estar Robando La Gente Los Pastores No Se Pueden Estar Acostando Con Con Los Miembros Porque Ahí Si Se Puede Alguien Que Tiene Un Llamamiento Yo A veces Me Río Una Gente Toda Revolcada Vuelta Nada Yo Tengo Llamado No Tienes Que Pensar En Llamado Tienes Que Pensar En Tu Restauración Yo Estuve En Un Proceso Donde Un Hombre Predicaba Y La Gente Le Llegaba Y El Tipo Se Acostó Con Cuantas Siete Ocho Mujeres Y En Pleno Culto Llegaron A Darle Cuchillo Los Maridos De Las Mujeres Yo Estuve Ahí Enfrente Yo Estuve En Ese Evento Porque Puede Tener Llamamiento Y La Gente Lo Sigue Pero Ya Su Llamamiento No Es Un Llamamiento Santo Entonces Eso A Tiempo Va Traer Sus Consecuencias Diga Conmigo El Llamamiento Es Celestial Diga El Llamamiento Tiene Un Propósito El Llamamiento Es Por Gracia Diga El Llamamiento Es Irrevocable Diga El Llamamiento Es Santo Filipenses 3 3 14 Pero Usted Dice De Que Está Hablando Este Hombre Filipenses 3 3 3 Miren Esto 3 14 Prosigo A la Meta Al Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Entonces Acá Hay dos Cosas Alístese para lo que voy a decir El Llamamiento Tiene Un Premio Y el Premio No es la Salvación Porque Usted Es Salvo Por Gracia Y ahí Es Donde Yo Quiero Unir Lo que Hablé Hace Ocho Días El Día De Hoy Porque Tengo Una Palabra Profética Sobre Toda Persona Que Sirve En Esta Casa Y Toda Persona Que Está Cumpliendo Su Llamamiento Y Está Diciendo Bueno Ahora Soy Servidor De pronto Dentro De un Año Dios Me va A Poner A Hacer Otra Cosa Y Si Me Toca Servir Toda La Vida Gloria a Dios Yo Me Voy A Esforzar Voy A tomar El Bus Voy A Hacerlo Le Hablo a Esa Gente Tiempo De Cosecha Para Toda La Gente Que Está Cumpliendo Con Su Llamamiento No Que Apagados Decreto En El Nombre De Jesús Que Los Días De Tu Cosecha Están Cercanos Por Estar Cumpliendo Con Tu Llamamiento Por Estar Obedeciendo La Voz De Dios Por No Haber Obedecido La Voz Del Diablo Todavía Sirviendo Tres Años Y Todavía Sirviendo Si Usted Estuviera Acá No Estaría Sirviendo Y Usted Dijo No Me Importa Si Me Toca Servir Otro Año Dos Años Tres Años Cuatro Años No Me Importa Porque Yo No Estoy Obedeciendo Al Hombre Yo Estoy Cumpliendo El Llamamiento De Dios Y El Llamamiento De Dios Tiene Premio Mire El Que Tiene Al Lado Y Dígale El Llamamiento De Dios Tiene Un Premio Y Varios De Ustedes Tienen Escrito En La Frente Cosecha Eso Es Lo Tiene Premio Porque Dice Prosigo A la Meta El Premio Y Luego Dice Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús La Gente No Entiende Esto La Gente Toma Su Servicio A Dios Como Si Fuera Cualquier Cosa Y Y Pues Lo Voy a Hablar Algunos Piensan Que Que Pueden Servir Hoy Y El Otro Domingo Se Van De Vacaciones Y Descansar Y Luego Tengo Una Reunión Familiar Y Luego Vuelve No Que Ahora Me Toca Con Los Hijos Pues Yo Sé Que Uno Tiene Que Dedicar Tiempo A La Familia Pero El Llamamiento Es Supremo Ahí Dice Prosigo Al Premio Del Supremo Llamamiento Entonces Yo Creo Que Lo Que La Gente Tiene Que Poner Es En Orden Las Cosas Porque El Llamamiento Es Supremo Otra Vez El Llamamiento Es Supremo Les Voy A Ilustrar Esto Conocen Quien Es Billy Graham Cierto Un Día Le Dijeron Lánzate A Ser Presidente De Los Estados Unidos Y Él Respondió Dios Me Porque 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 Supremo Por Por Encima De Lo Que Dios Te Ha Llamado A Hacer Tú No Puedes Colocar Otra Cosa Ahora Estoy Hablando Que Hay que Tener En Orden Las Prioridades La Familia Los Hijos Pero Varios De Ustedes No Entienden Que El Que Los Llamó Que El Que Los Puso En Esa Posición Es Dios Y Que El Llamamiento Es Supremo Tengo Un Tema El Miércoles No Pude Estar Porque Estamos En Un Tema De Gobierno Pero Ya Me Están Como Cansando Mucho Los Del Gobierno Porque Me Llamaron Y Dijeron Este Miércoles Necesito Que Estés Con Nosotros Vamos A Abrir Un Espacio Para Que Tú Puedas Hablarle A Toda La Gente Entonces Dije El Miércoles Pasado No Vine Y Este Tampoco Le Dije Mire Con Todo Respeto Tengo Que Ministrar Liberación El Próximo Miércoles Así Que No Voy A Ir Voy A Mandar Un Delegado Entonces Alguien Diría Como Usted Va A Despreciar Eso Mi Llamamiento Con Mis Hijos Está Por Encima Porque Es Supremo Yo No Puedo Abandonar La Casa De Dios Por Irme A Hacer Negocios Yo No Puedo Abandonar La Casa De Dios Por Irme A Criar Vacas Como Le Ha Pasado A Mucho Pastor Se Pueden Hacer Cosas Alternas Si Pero El Llamamiento Es Supremo Si Si No Entiendes Esto Dios Va A Estropear Todo Donde Pongas Tu Mano Te Vas A Querer Meter En Una Cosa Y En Otra Y Dios Lo Va A Estropear Porque El Llamamiento Es Que La Gente No Entiende La Gente Piensa Que Esto Que Estoy Diciendo Es Cualquier Cosa El Que Te Puso A Cuidar Esa Puerta Fue Dios El Que Te Puso A Limpiar Ese Baño Fue Dios El Que Te Puso A Predicar Fue Dios El Que Te Puso Al Frente De La Familia Fue Dios Entonces Eso Está Por Encima De Cualquier Otra Cosa Cuando Le Dijeron A Billy Graham Lánzate Para Ser Presidente De Los Estados Unidos Dijo No No Me Rebajaría A Ser Presidente De Los Estados Unidos Una Persona Fiel A Su Llamado La Gente Aparece Cualquier Cosa Le Pregunte Que Día Que Pasó Con La Servidora Tal Dijo Está Trabajando En Un Casino Ella Que Tiene Un Llamado De Dios Que Dios La Llamado No Podía Dios Haberle Abierto La Puerta En Otro Lado Que Tiene Que Estar Trabajando En Un Sitio Vendiendo Chance Y Atendiendo Borrachos Esa Mujer No Entiende Que Su Llamado Es Supremo Y Te Voy A Decir Algo Y El Que Da La Visión Da La Provisión Dios No Te Llama Para Que No Tengas El Que Da La Visión Da La Provisión El Llamamiento Viene Con Un Equipamiento Por Dentro Si Dios Te Llamó Tú No Estás Pidiendo Limosna Para Pagar El Arriendo Del Local Si Dios Te Llamó Tú No Estás Mirando A ver Quien Te Regala Una Silla Si Dios Te Llamó Dios Te Llamó Y El Que Te Llama Es El Que Te Sostiene Ahí Si no hubo Muchos Amenes Pero Está Bien Lo Entiendo Estoy Metiendo El Dedo En La Llaga Diga Fuerte El Llamamiento Es Celestial Diga El Llamamiento Tiene Un Propósito Diga El Llamamiento Es Por Gracia Diga El Llamamiento Es Irrevocable Mire Al Que Tiene Al Lado Y Dígale Lo Va A Seguir A Donde Usted Se Meta Diga El Llamamiento Es Por Gracia El Llamamiento Es Santo El Llamamiento Tiene Un Premio El Llamamiento Es Supremo Ahora Quiero Entrar A la Segunda Parte De Esto Sabiendo Que Me Queda Poco Tiempo Nadie Que Tiene Un Llamamiento Eso Va A Ocurrir Con Mucha Facilidad Para La Gente Es Fácil Venir Acá Y Decirlo En Vídeo Por Todo Lo Que Usted Tiene Pues Haga Todo Lo Que Yo He 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 Pues Enfréntese A Todo Lo Que Me Ha Tocado Enfrentarme Porque La Gente Piensa Que Yo Soplé Y Aparecí Toda Esta Gente La Que Es Muy Fácil Cuando Alguien Es Llamado Por Dios Va A Tener Oposición Ese Llamado De Tres Formas Número Uno Del Diablo Porque Satanás No Va A Dejar Que Cumplas Tu Llamamiento Él No Va Dejar Entonces Él Se Va A Dejar Que Este Cumpla Su Llamamiento Y Le Va A Hacer De Todo Para Que No Cumpla Llamamiento Número Dos Toda Persona Que Tiene Un Llamamiento Va A Tener Oposición De Gente Sirviendo A Dios Gloria A Dios Por Los Que Somos Varones Uy Ningún Varón Dijo Amén Sangre De Cristo Están Dudando De Su Identidad Sexual Uy Poder De Dios Desciende En Esta Hora Y Consume Gloria A Dios Por Los Que Somos Varones Y Tenemos Una Mujer Que Nos Ayuda A Caminar En Nuestro Llamamiento Porque Que Veneno Estar Casado Con Una Vieja Que Que Le Diga Al Hombre Maldiga Dios Y Muérase Una Mujer Que En Vez De Decir Vaya Y Sirva Vaya Y Ayude Vaya Yo Estoy Ahí Detrás Usted La Cabeza Gloria A Dios Usted Está Sirviendo Usted Está Orando Usted Está Diezmando Usted Es Mi Sacerdote Venga Papito Triple Porción De Ensalada Estar Casado Con Una Jezabel Otra Vez A La Iglesia Otra Vez Embutido Allá Otra Vez Metido Allá Otra Vez Cuidando Las Puertas Que Le Han Dado Que Trae Usted Allá Entre Más Vaya Mire 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 Como Vive Uy Que Terrible Esas Mujeres Terminan Muy Mal En La Vida Y A Su Vez Esos Hombres Que En Vez De Ayudar A Su Esposa Que Sirve A Dios Le Ponen Todo Tipo De Trabas Siempre He Dicho Que Yo Soy Buen Mozo Hola Porque Soy El Mozo De Media Iglesia Claro Ya va Para Donde Su Mozo Es Que El Pastor Es Su Mozo Pues Sabes Yo Que Respondo El Que Las Usa Las Imagina Y De La Abundancia Del Corazón Se Desbarranca La Jeta De Más De Uno Un Hombre Que Habla Así Es Porque Le Pone Los Cuernos A La Mujer Las Usted No 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 Sigue Sigue Sirviendo Pues Entonces La Voy Abandonar Si Tiene El Marido Ahí No Vaya A Decir Nada Pues Vaya Uno Tiene Que Entender Que Si Uno Sirve A Dios A veces Los Enemigos Más Grandes Van A Ser Los Que Uno Tiene Pero Como Yo Sé Que El Que Me Llamó Fue Dios Y No Un Hombre Yo Le Voy A Cumplir A Dios Con Sabiduría Para Tratar De Evitar Problemas Pero Yo No Voy A De Hacer Lo Que Dios Me Mandó Hacer Yo Tenía Un Líder Muy Muy Brillante Yo Los Gané Para Cristo Hacíamos Como Una Célula Hacemos Los Años De La Mazamorra 15 Años Lo Hacíamos En Una Casa Entonces Primero La Gané A Ella Para Cristo Primero Gané A Esa Mujer Para Cristo Y Eso Era Un Almita Al Purgatorio Óreme El Marido Óreme El Marido Me Pega Me Golpea Me Pone Los Cuernos Yo Quiero Que Él Venga Cristo Hoy Qué Privilegio Que Mi Marido Andara Con Usted Bueno Andara Ministerialmente Y Una Noche Estábamos En La Casa De Ella Y Fui Para La Casa De Ella Y Llegó Él Y Le Dio Una Palabra Profética Y Ese Día Estaba Inspirado Por El Espíritu Santo Yo Le Día Hasta Qué Color Tenía Los Calzoncillos Y El Tipo Vino A Cristo Y Vino Más A Cristo Que La Y De Repente La Hermana Se Endemonio Que Tanta Hidera La Iglesia Pero No Oraba Para Que Viniere A Servir Que Tanta Hidera La Iglesia Que Ya Conseguiste Una Mosa Allá Y Un Día Estamos En La Casa Y Me Dijo Devuélvame El Marido Que Yo Tenía A Bestia A Bestia Devuélvamelo Desde Que Él Está Allá Es Un Tonto Un Estúpido Oye Pero Desde Que Está Acá Tiene Plata Trabaja No Le Pone Los Cuernos Entonces Él Llorando Me Decía Va Haber Un Punto En Que Yo Me Reviente Pastor Yo Le Decía No Mire Resista Resistida Al Diablo Y Huirá De Vosotros En Serio A Lo Bien Eso Dice La Biblia Y Un Día Él Estaba Orando Yo Quiero Y Se Le Fue Encima Quiero El Marido Que Tenía Antes Y Se Paró Y Alzó La Mano Y Le Dijo A Partir De Este Momento Vuelves A Tener El Marido Que Tenía Antes Y Le Metió Un Puño La Tiro Contra El Piso Y Se Fue Y Se Metió Una Borrachera Y Se Metió Con Mujeres Y Se Apartó De Dios Y Luego Ya Llamándome Pastor Pastorcito Podría Venir A Orarlo Porque Se Endemonio Yo 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 le Dije En Esta Historia La Endemoniada Es Usted Porque La Mujer Sabia Edifica Su Casa Y Le Dije Algo Más Ni Se Te Ocurra Volver A Esta Iglesia Le Tira El Teléfono Que Si Tú Tienes Un Familiar Que Sirve A Dios Empújalo Ayúdalo Bendícelo Sirve Juntamente Con Él No Te Conviertas En El Estorbo De Su Llamado Yo hubiera Dado Gloria A Dios Por eso El Que Sirve A Dios Va A Tener Oposición Del Enemigo El Que Sirve A Dios Va A Tener Oposición De Otra Gente El Que Sirve A Dios Va A Tener Oposición De Dios Mismo Porque Te Metes A Un Llamado Y Te Calienta El Horno Siete Vezes Y Te Metes A Un Llamado Y Te Pasas Por El Crisol Para Limpiarte Las Impurezas Y Te Metes A Un Llamado Y Te Metes En La Prensa Te Metes A Un Llamado Y Te Ponen La Machaca Usted Dice Pero Estoy Sirviendo A Dios ¿Dónde Está La Brujería Y A Varios De Ustedes Les Digo No Es Ninguna Brujería Es Dios Es Dios Trabajando En Usted Para Hacer De Usted Una Persona Fuerte Para Para Que Cuando Esté En El Llamado No Lo Deje Botado Por Cualquier Coso Cuando Dios No Trabaja En La Gente O Cuando La Gente No Se Deja Trabajar Por Dios Pasan Cosas Como Las Que Estamos Viendo Pastora Se Suicida Y Se Tiran Por Allá De Quinto Piso La Pastora Porque Una Hermana Le Dijo Vieja Fea O Porque Una Hermana Se Largó Para Otra Congregación Y Se Tiran Y Se Suicidan Porque No Se Dejan Trabajar Por Dios A Varios De Ustedes Les Dijo Algo Lo Que Está Pasando No Lo Está Haciendo El Diablo Lo Que Está Pasando Lo Está Haciendo Dios Porque Está Trabajando En Ti Y Te Está Limpiando Para Que Tú Cumplas Con El Llamado Ahora Mire a Alguien Y Dígale Déjele Votado El Llamado A Dios Les Voy A Leer Un Textico Hay Ente Que Es Boba Por Cualquier Cosa Alguien Venía Para La Iglesia Se Le Estrelló El Carro Alguien Entonces Les Tocó Volverse Venía Para La Iglesia Explotó La Hoya De Los Fríjoles Venía Para La Iglesia El Hijo No Llegó Por La No Llegó Borracho Entonces Comienzan A Trabajar El Diablo Como En Ese No Es Tu Lugar Que Haces Yendo Allá Ay Mi Hermano Con Fríjoles O Sin Fríjoles Mire Si usted No salta Los Obstáculos Todos Los Domingos El Diablo Va A Hacer Algo Y A Veces Algo Bueno Y Algo Malo Porque A Veces Se Le Va A Estallar La Hoya A Los Fríjoles Y A Veces Va Venir A decir Sabes Que Vámonos Para Melgar Y No Te das Cuenta Que Algunas Cosas Vienen De Dios Y Otras No Otras Vienen Solamente Para Vamos Para Melgar No No Vámonos 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 Ir a La Iglesia A Las 7 30 Y A Las 9 Póngame La Navia Y Nos Largamos Cuando Usted Diga Porque Solo Es Para Apartar A La Gente Del Llamado Les Voy a Leer Esta Historia Y Termino Me Quedan Tres Minutos Mire Lo Que Dijo Una Persona Que Un Día De Su Vida No Quiso Llamas El Llamado Se Aburrió Me Sedujiste O Jehová Y Fui Seducido Miren Esto Más Fuerte Fuiste Que Yo Y Me Venciste Ay Papi A Dios No Le Queda Nadie Grande Usted Piensa Que Puede Hacer Con Su Vida Lo Que Quiera Dios Le Suelta Un Poquito Pero Después Mire Lo Que Dice Jeremías Me Puse A Pelear Con Usted Y Me Venció Cada Día He Sido Escarnecido Cada Cual Se Burla De Mí Porque Cuantas Veces Hablo Doy Voces Grito Violencia Y Destrucción Porque La Palabra De Jehová Me Ha Sido Afrenta Y Escarneo Cada Día Ese Era El Llamado Jeremías Basura Barata Que Jeremías Era Un Profeta Llorón Mentira Cada Vez Que Se Paraba Cumpla Su Llamado Se Paraba En La Plaza Y Decía Afrenta Y Destrucción Cumpla Su Llamado Llega En Otra Casa Afrenta Esa Era Su Profecía Y Para Él No Era Muy Cómodo Decir Que Nabucodonosor Iba A Venir Iba A Violar Las Mujeres Iba Mat Ese Era Su Llamado Anunciar Eso Es que No Era Que Era Llorón Porque Porque Era De Apellido Rodríguez Porque Cuantas Veces Hablo Doy Voces Grito Violencia Y Destrucción Porque La Palabra De Jehová Me Ha Sido Para Frenta Y Es Carnio Cada Día Y Dije No Me Acordaré Más De Él Ni Hablaré Más En Su Nombre No Obstante Había En Mi Corazón Un Fuego Usted Sabe Que Usted No Puede Parar De Servir Porque A Usted Le Hace Falta Usted Se Engeta Y Dice Pues No Sirvo Y No Está Sirviendo Y Dice Ay Quisiera Servir Porque Hasta Bipolares Somos No Obstante Había En Mi Corazón Como Un Fuego Ardiente Metido En Mis Huesos Traté De Sufrirlo Pero No Pude Porque Oí La Murmuración De Muchos Temor De Todas Partes Denunciar Denunciémosle Todos Mis Amigos Miraban Si Claudicaría Sabe Que Hay Un Montón De Gente Esperando Que Usted Bote La Toalla Y Le Digo Algo No La Va A Votar No La Va A Votar Dios Lo Va A Sacar De Esta Y Lo Va A Sacar De Otra Y Lo Va A Levantar Poderosamente Levantará Poderosamente Ese Ministerio Porque Aunque Usted No Tenga Fuerza Hay Un Fuego En Usted Que Usted No Puede Sufrirlo Mis Amigos Miraban Si Claudicaría Quizás Engañará Decían Prevareceremos Contra Él Le Ganamos Le Ganamos Tomaremos De Él Venganza Pero Se Levanta Él Y Dice Mas Jehová Está Conmigo Como Poderoso Gigante Reciba Esa Palabra Mas Jehová Está Conmigo Como Poderoso Gigante Por Tanto Los Que Me Persiguen Tropezarán Y No Prevalecerán Serán Avergonzados En Gran Manera Porque No Prosperarán Tendrán Perpetua Confusión Que Jamás Será Olvidada Yo Hubiera Dado Gloria a Dios Jeremías Dijo Seis Cosas Número Uno Que Dios Los Sedujo Le Voy A Decir Esto Siga Peleando Con Dios Que Al Final De La Historia Dios Le Va Ganar Siga Peleando Con Dios Número Dos Lo Segundo Que Él Dijo Este Llamamiento Es Muy Duro Porque A veces Cosas Que Dios Te Manda Hacer Son Muy Duras No Es Fácil Lo Tercero Que Él Dijo No Quiero Me Aburrí De Esto Porque Porque A pesar De Que Es Duro Mis Amigos Están Esperando Que Esto Se Acabe Se Venga Al Piso Dijo Él Hay Una Oposición Terrible Pero Como Que Respiro Y Dijo Pero No Lo Voy A Dejar Botado Porque Lo Que Tengo Por Dentro Es Más Fuerte Que Lo Que El Diablo Está Haciendo Y Esta Palabra Se La Dedico A Todos Los Que Están Aquí Más Jehová Está Contigo Como Poderoso Gigante Aleluya Por Tanto Los Que Te Persiguen Tropezarán Y No Prevalecerán Serán Avergonzados En Gran Manera Porque No Prosperarán Yo Declaro Que Los Que Te Persiguen No Prosperarán No Prosperarán No Prosperarán Así Dice El Señor Viene La Caída De Los Que Te Persiguen Al Que Se Le Va Acabar El Reino Es Al Que Está Esperando Que Tú Te Arruines A Él Es El Que A Ese Que Está Esperando Le Voy A Decir A Alguien A Ese Que Está Esperando Quedarse Con Tus Bienes Termina Jeremías Diciendo Yo voy A Seguir Porque En Algún Momento De Esta Historia Dios Se Va A Vengar De Los Que Me Hacen Daño Mantén Tu Corazón Sano Porque Muchos De Ustedes Verán La Espada De Dios Sobre Sus Enemigos Antes De Que Se Acabe Este Año Y Ahora Lo Reto Después De Haber Oído Esta Palabra A Dejarle Botado El Servicio A Dios Te Adoramos Padre Te Adoramos 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 Padre Revista De Fuerza Este Día Todo Aquel Que Hoy Está Acá Y Está Pasando Por Un Tiempo De Oposición De Las Tinieblas Revista Los De Fuerza Y De Autoridad Y Sellalos Con Tu Palabra Hoy Todo Ayuda Bien A Los Que Conforme A Tu Propósito Son Llamados Dios Y Dios Es Con Nosotros Quien Contra Nosotros Los Que Son Llamados Jehová Está Conmigo Como Poderoso Y Ante A Los Que Son Llamados Y No Le Dejan Botado A Dios El Llamamiento Te Honramos Levántanos Una Congregación Una Casa Obediente No Solo Acá Sino En Las Naciones De La Tierra Que La Semilla Tu Palabra Haga Lo Que Tiene Que Hacer En Medio De Este Pueblo Es Mi Oración En El Nombre De Jesús Amén Damos Gloria a Dios Por La Palabra